El domingo 19 de abril, TVN lanzó su proyecto Brilla por Ti. Para hablarnos de este tema y saber de qué se trata, me acompaña el señor Dobby Eisman, que es el presentador del proyecto, y el señor Carlos Mesber, director del programa. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias. Cuéntame, David, de qué se trata este programa Brilla por Ti, que inició, tengo entendido, el domingo 19 de abril. Cómo no. Es un programa de responder a la social. Estamos tratando de hacer televisión con propósito. Y la idea es poder traer a la televisión, a todos estos casos de ayuda social en Panamá que hay, que requieren salir en la pantalla para que la gente los conozca y pueda ayudar. Estamos traiendo artistas, actrices. ¿Como cuáles? Mencióname algunos. Ayer estuvo con nosotros Blanca Herrera grabando. Erika Ender, Alicia Machado, Scarlett Ortiz. Y seguimos trayendo y tratando de tener un balance para que podamos tener diferentes caras en la televisión que puedan hacer brillar a estas personas que requieren ayuda. A ver, Carlos, cuéntame tu experiencia de trabajar con, obviamente, producto nacional e internacional. Sí, muy acostumbrado al producto internacional, que es con lo que siempre trabajo en todos los programas que tenemos. Pero la experiencia de trabajar con chicas como Erika Ender, Blanca Herrera, ha sido maravillosa. Son unas mujeres que entregan todo por todo. No dicen que no a ninguna situación. Hemos tenido casos bastante fuertes y la verdad es que los hemos sobrevivido muy bien y han crecido el programa. Ellas han hecho que el programa se ponga cada día más exquisito a la hora de nosotros agarrarlo y editarlo para ponerlo al aire. Bien, Toby, cuéntanos cuándo, el horario, para que podamos engancharnos y toda la audiencia también podamos estar pendiente de este proyecto que me parece muy interesante porque, como lo has dicho, Carlos, trata y ve casos muy sensibles. A ver, cuéntame. Así es. Es todos los domingos después de la lotería en TVN. Y algo muy importante es que el programa es un programa que interactúa mucho con la gente. Todos pueden ayudar, todos pueden ser parte del programa a través de www.brillaporti.com. Ahí pueden ver los casos, pueden interactuar con nosotros y poder darle el contacto de las personas que estamos ayudando para que su ayuda pueda llegar. ¿Y cómo podemos hacer que los casos que ustedes presentan lleguen a ustedes para poder, obviamente, darlos a conocer y que reciban la ayuda que a través de este proyecto que TVN está realizando pueda darle? A través de la página también, brillaporti.com, está el contacto. Hay un formulario que se puede llenar y se coloca toda la información y nosotros con el equipo de producción la vamos a contactar. ¿Y hay algún requisito? ¿Se están atendiendo todos los casos? ¿Hay alguna programación? Se le da orden de prioridad dependiendo de lo sensible, como dijiste, que sea el caso. Porque el que necesita más, pues lo atendemos primero. Pero estamos pendientes de verlos todos. Ahora, yo le quiero dar un mensaje a toda la gente que nos está viendo. Es muy importante ayudar y colaborar. ¿Y cómo lo hacemos? Solo viendo el programa, por lo menos, ya estás empezando a poner tu primer granito de arena porque al verlo ya haces que el programa se mantenga en pantalla y que se entere todo el que te rodea y tu vecino de la situación que pasa porque uno nunca sabe quién puede tender la mano en algún momento. Importante y excelente tu mensaje, Carlos. Y yo cierro con eso porque es así. Ustedes solamente sintonizando todos los domingos después de la lotería, TVN Noticias está contribuyendo y aportando su granito de arena a este importante proyecto de TVN porque ayuda a personas con problemas realmente sensibles. Muchísimas gracias por ser portadores de muy buena noticia y esperamos contar con la colaboración de toda nuestra audiencia.